Bueno, pues iba a decir un gusto tener aquí a Luis Antonio Aguereca, pero luego suele suceder que lo invitamos cuando el Estado está en situaciones muy delicadas. Luis Antonio, bienvenido, gracias por estar aquí. Al contrario. El director de protección civil del Estado, al que elegimos, bueno, pues el tema de las lluvias. Escuchamos el otro día que el gobernador dijo que ya había un estado de alerta por lluvias. Sí. Hace unos días cuando todavía estaban, pues tormentas continuas, creo que se abrió una pausa. Pero Luis Antonio, sí es un gusto tenerte aquí. Y luego las noticias que nos vienes a dar son preocupantes, pero sobre todo hay que tener información, ¿no?, para prevenir lo que pueda ocurrir. Así es, pues muchas gracias a ti, Arnoldo, y a Zona Franca por la invitación. Ya sabes que siempre tenemos el gusto de estar acompañándolos. Y pues, como bien dices, presas llenas, están en muy buen nivel. De hecho, pues están haciéndose ya algunos manejos de sus volúmenes de almacenamiento desde hace ya un par de semanas. Ya empezaron a hacer extracciones controladas de manera preventiva para poder balancear sus niveles de almacenamiento y que éstas puedan tener la capacidad de seguir recibiendo las lluvias de julio, agosto y septiembre, que son los meses más llovedores. Nos espera una temporada larga. Ya llovió bastante. ¿Cuántos milímetros llevamos en 2015, que te acuerdas? Mira, estamos llegando, te comento, en los lunes nos estamos reuniendo lo que es el Comité Estatal de Emergencias, que es un comité que depende del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Esto fue por instrucción del gobernador, Miguel Márquez Márquez, y de Álvaro Cabeza de Barca. ¿A partir de esa declaratoria de alerta? A partir de que tuvimos una reunión en corto, que hicimos un análisis de cuál era la situación en el estado actual y qué era lo que se preveía. Dieron la instrucción de que nos reuniéramos a este comité y empezáramos a hacer un análisis muy puntual de los almacenamientos de las principales presas, de la bordería de cuerpos de agua menores y de los ríos y arroyos, de herenes y canales, que cada temporada que es fuerte nos da algunos problemas. Y en este estábamos haciendo precisamente esos análisis en donde nos brinca que traemos detectados 217 puntos de riesgo en el estado y que son menos que en otros años. Tú normalmente llevas un conteo de esto, o sea, no te sorprende la cifra 217, ¿qué te dice? La cifra nos dice que hemos disminuido, pero se mantiene en un número alto que nos hubiera gustado mucho y ya empezara a bajar. Sin embargo, pues la naturaleza todos los años nos enseña nuevos puntos de riesgo, el agua ha sido desviada en algunas ocasiones de manera intencional por la construcción de algún camino, algún fraccionamiento, algún puente vehicular, entonces nos brinca. Lo que pasa es que muchas veces la actividad humana es la que tiene la culpa. Ah, no, esto es definitivo. Nosotros empezamos a decir hace muchos años… O se construyen lugares que eran humedales. Así es. Nosotros empezamos a decir hace muchos años que los desastres naturales se empezaban a dejar de hacer desastres naturales porque efectivamente nosotros como humanos estamos haciendo una construcción social del riesgo. Hoy sí ya científicamente ya se le denomina que es la construcción social del riesgo. Pues sí, yo voy y pongo una casa en la mitad de un arroyo porque hace 20 años que no pasa agua por ahí, pero un día va a pasar. Así es. Entonces, lamentablemente, pues no hemos entendido esas malas prácticas que nos han dejado muchas afectaciones. Hoy inclusive la ley nueva, la ley general de protección civil que se publicó el 6 de junio del 2012, ya finca responsabilidades severas, ya estamos hablando de responsabilidades penales, no nomás administrativas, para aquellos, los funcionarios o los particulares que construyan en zonas que sean identificadas como zonas de riesgo. Espero que eso nos ayude a empezar a disminuir precisamente estos 217 puntos de riesgo que, bueno, pues fueron identificados como un trabajo que hacemos cada año. Nosotros empezamos… Lo bueno que decir que no haya más, pero por lo menos… Claro, esos son los que ubicamos. Cuántos más habrá, pues no lo sabemos. Pero nosotros hacemos un ejercicio, cada año empezamos a finales de enero, principios de febrero, recorremos los 46 municipios junto con las Unidas Municipales de Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua, las áreas de desarrollo urbano, obra pública, los organismos operadores de agua, pues las autoridades locales que quieran participar. Entre todos hacemos un barrido, identificamos cuáles son los puntos de riesgo y la Comisión Nacional del Agua y nosotros, pues, hacemos un análisis técnico y hacemos la recomendación para su solución y se les manda. ¿Se concentra más en manchas urbanas o en zonas rurales? ¿Cómo está la situación? Fíjate que es en zonas suburbanas y rurales, en donde más traemos. Sin embargo, al interior… Bueno, León lo cruza de muchos arroyos. Claro, al interior de las manchas urbanas, como León precisamente, tiene una identificación de problemas muy particulares. Aquí, por ejemplo, León nos reportó esta temporada 11 puntos de riesgo. Aquí salieron 11 puntos de riesgo. Dejan de ser algunos de los tradicionales porque afortunadamente sí les metieron mano en algunos que habíamos identificado en otros años y lo resolvieron. Pero, sin embargo, pues, la ciudad sigue creciendo, hay a veces algún desorden, que ahorita traemos algunos puntos de desorden, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde nos metemos en problemas. Incluso una carretera que no tenga una construcción adecuada puede significar un dique, ¿no? Por supuesto, ahí tenemos una que, pues, lamentablemente no voy a tener que decir abierto. Hay una que es la San Felipe, San Luis Potosí. Por ahí ya van varios años. Inclusive ustedes estuvieron monitoreando, si recuerdas, hace un par de años, el problema que traíamos ahí en una comunidad que se llama Guadalupe, que es por una de las presas que están en la zona norte, que, pues, estrangula unas alcantarillas que están por debajo de la carretera, quedaron mal diseñadas, son insuficientes, y cuando vienen esos grandes caudales, las bajas de aguas, pues, brinca por arriba de la carretera y se va sobre la comunidad, ¿no? Entonces, tenemos muchos problemas que tenemos que seguir trabajando para resolverlos algún día. Ahora, hasta ahorita no ha pasado mayor, es una escuela inundada en Irapuato, algunas casas también, pero... Fíjate que sí. En total tenemos una identificación en el estado de 515 casas que han tenido afectaciones, pero van desde el encharcamiento, que con sacar el agua, hacer limpieza y saneamiento se acaba el problema. Pero sí traemos alrededor de 40 casas que ya han tenido afectación en su patrimonio. Ya más de 50 centímetros de altura al interior de tu casa, pues, ya te deja sin la cama, sin el ropero, la televisión, ya hubo afectación en electrodomésticos. Pero la afectación más grande que traemos en esta temporada son 239 casas que se vieron impactadas por una granizada tremenda en Dolores Hidalgo el 29 de mayo y ahí tuvimos que entrarle para apoyar al municipio con 7 mil láminas. ¿Derrumbes de taechos secos? Taechos perforados, ¿no? Los granizos eran casi al tamaño de una pelota de béisbol. Nunca había visto un granizo tan grande aquí en el estado de Guanajuato. Eso se nos escapó como noticia. Sí, fíjate. 29 de mayo. 29 de mayo. ¿Comunidad rural o en la cabecera? En la zona rural. Fueron varias comunidades, 239 casas por ahí se vieron afectadas y tuvimos que apoyar al municipio para hacer la reposición de techos, por lo pronto, con lámina de cartón. Oye, las presas. Solís, por ejemplo, que es una cosa enorme, también está ya llena. Digo, el palote, no es problema, 10 millones de metros cúbicos. Pero está dentro de la cabecera. Sí. Entonces, eso es la... No, digo, el problema es que se llene. Claro, ¿no? Se llena muy rápido cuando llueve con la temporada regular. Así es. Pero siempre tenemos la impresión de que Solís, con sus 700 millones de metros cúbicos o más. Sí, mira, Solís a la fecha tiene el 93.8% de almacenamiento de su nivel ordinario. A media temporada. A media temporada. Trae 750 millones de los 800 que tiene como ordinario. Sin embargo, tiene 270 más. ¿Qué pasó? ¿No se gastó mucha hora el año pasado o ha llovido tanto? Mira, junio fue un mes muy llovedor. Yo creo que rebasa por mucho los últimos años lo que es la precipitación media. Tú me preguntabas hace rato de que cómo andábamos. Traemos ya casi el 55% más o menos de lo que es la captación del promedio anual. Lo que nos dice que se va a alcanzar la media de los 600 y pico de milímetros, que es la media histórica anual. Sí traemos las presas altas y, nada más, te comento, van trabajándose ya los desfogues controlados para poder nivelar. Aprovechar estos últimos días que no ha llovido. ¿Y Solís está abierto ahorita con puertas? Solís está descargando, sí, por sus horas de toma. El primer marido, mucha agua. Y se hizo también un manejo con Allende y en los últimos días se hizo una visita a todo lo que es la cuenca del río Buenacuato, porque Purísima también ya tiene un nivel muy alto. Purísima ya trae el 91.1, es su máximo ordinario. Y se hizo un recorrido pie a tierra para identificar… Hay que publicar un poco en la presa de la Purísima que está en Irapuato, Solísena, Cámbaro, Jerecuaro y la Allende en San Miguel de Allende. Así es. Y se hizo el recorrido por el río Buenacuato hasta llegar a Irapuato, la presa del Conejo, todos sus afluentes y hasta descargar otra vez al río Lerma, porque después de Irapuato vuelven a juntarse estos afluentes con el río Lerma. Y se están haciendo algunas reparaciones por parte de Japami, la Junta de Agua Potable y el alcantarillado de Irapuato, para poder empezar a hacer también ya un desfogue controlado de la Purísima y evitar que vayamos a tener. Pero entonces el río Lerma va a qué nivel de su capacidad? Pues el río Lerma al día… Porque tienes el problema de que muchos acequias y drenajes que llegan a Lerma, sobre todo cuando cruza por ciudades, cuando llevas tus caudales de agua no pueden descargar. Así es. Si cae un aguacero, el agua se regresa. Exactamente. ¿Puede el problema? Mira, nosotros hacemos este ejercicio, por municipio traemos un monitoreo de ríos 10, depende del tramo. Por ejemplo, el día de ayer, porque hoy están haciendo el nuevo recorrido, el recorrido que tuvimos el día de ayer nos arrojó que en el municipio de Abasolo el río Lerma ya disminuyó y va hasta el 50%. Eso nos permite que ahorita el agua que va en tránsito por el río Turbio hasta que el León está descargando en Pénjamo, pues alcance a darle salida sin que se nos remance y provoque lo que todos los años tenemos en Abasolo y Pénjamo, que son unos espejos de agua enormes. Pero ahí hace falta una obra hidráulica en esa parte, ese desfogue de toda la vida. Sí, así es. Y tenemos otro problema, Arnoldo. Si te acuerdas, aquí ya también lo hemos platicado. Los suelos de Guanajuato cada año tienen hundimientos. Se está colapsando. Y esto es porque estamos agotando los mantos acuíferos. El suelo tiene un impacto, tiene una depresión natural. Y a esto, pues, le sumas la falta a veces de algún mantenimiento en el cauce de ríos, arroyos, drenes y canales. Y pues que a veces estrangulan más, están más asolvados o están en esas depresiones que, como bien lo dijiste, en lugar de tener un flujo natural, empiezan a tener un retroceso. Ya el lerma, cuando está crecido, no deja salir al turbio, por el contrario. El lerma entra en el turbio y para las aguas de Pénjamo y Abasolo y es cuando nos inundamos. Las presas pequeñas en las ciudades, creo que nos provocan problemas. Como Pénjamo hace unos años. Sí, bueno, la golondrina está vigilada. Fíjate que ese es un encargo muy particular que traemos porque ahora sí que no podemos correr riesgos cuando ya vimos qué sucedió. Ahorita lo que es la presa, la golondrina, tiene un 90% de su almacenamiento. Fue hace que un par de años. Dos años. Fue cuando se solicitó la declaratoria de desastre y fue alrededor de los 150 millones de pesos lo que costó resarcir todos los daños que ocasionó. Aquí ahorita la ventaja es que la golondrina está en un 90%, pero ya no tiene lo que le llaman agujas, que son los tablones que a veces le pone la gente en los vertedores con la finalidad de tratar de captar más agua, que eso es muy dañino, porque las estructuras fueron diseñadas para almacenar nada más cierta capacidad de millones de metros cúbicos y pues cuando le metes más ya pones en riesgo la infraestructura. La presión de la luz. Así es. Entonces en esta ocasión cuando menos ya no tenemos tablones ahí en el vertedor, si se llega a llenar empezará a verter sus desmasías de manera natural y esperemos que con lo que se hizo de obras, que fue el trabajo que también de recuperación se hizo con recursos estatales y del Fonden, del Fondo de Desastres Naturales, pues ahora no tengamos problemas. Ahí hay una vigilancia ya muy particular. Entonces esperas y espera el gobierno del estado, que no obstante que se esperan aún lluvias importantes, esperan y esperan, perdón por la reflexión, no se presenten emergencias mayores. Mira, hasta ahorita no visualizamos una situación mayor, porque inclusive los pronósticos que nos dan a siete días o a quince días o hasta un mes, pues nos indican que vamos a seguir teniendo un julio muy llovedor, agosto disminuye, las lluvias y septiembre nuevamente repuntan. Pero esos pronósticos de corto, mediano y largo plazo, pues únicamente nos dan un parámetro donde tomamos acciones de prevención, de fortalecimiento para hacer la disminución de riesgo y vulnerabilidad a población y áreas productivas, pero la naturaleza tiene una actividad brutal. O sea, la atmósfera todos los días está cambiante, tiene una actividad enorme y no nos podemos confiar en los pronósticos de mediano y largo plazo. El decir que no nos vamos a inundar, pues yo por mí te lo quisiera decir, estamos haciendo el mejor de los esfuerzos entre los gobiernos municipales, el Estado y la Federación, porque eso no sucede. Aprovechando la experiencia. Pero sin embargo, pues tormentas locales son los que nos están dando los problemas en este año, no es la lluvia. Si vemos eso, lo de la granizada de Dolores Hidalgo, que también hace unos días en Dolores Hidalgo cayó una precipitación intensa en cincuenta y tantos minutos y que puso de cabeza el centro de la ciudad, digo, esas situaciones, pues aquí también en León ya esta temporada van dos o tres que se presentan y no estamos exentos de que eso siga sucediendo. Esa especie de trombas. Exactamente, que coloquialmente le decimos trompas, pero son tormentas locales. Aquí lo importante es que Conagua siga haciendo su trabajo en el manejo fino del volumen de almacenamiento de empresas y los desfogues preventivos y los cuerpos de menor capacidad que están bajo responsabilidad de ejidos o de particulares, pues también estén siendo vigilados y dándoles la capacidad de almacenamiento que es la recomendable. Si eso se sigue, disminuimos en mucho la probabilidad de tener problemas y si la población nos ayuda a evitar seguir creando basura en la vía pública, que tú me decías que comandamos en las cabeceras municipales, pues el principal problema sigue siendo que no tenemos la cultura de la limpieza. Pues sigue la gente tirando colchones, roperos y coches. Nos encontramos bolsas de supermercados, de tiendas de conveniencia, el colchón, la llanta, todos nos encontramos cuando empiezan a abrir y hacen la limpieza de lo que es el drenaje pluvial y el drenaje, a veces hasta el drenaje natural de las casas. Que no nos invadan lo que son cauces de ríos y arroyos, lo comentabas tú al inicio de nuestra charla, pues seguimos viendo lamentablemente que la gente se le olvida que por ahí baja el agua, pero la naturaleza sí tiene memoria, el hombre no, parece que lo olvidamos muy fácil. Que evitemos el estar construyendo en zonas que ya tuvieron antecedentes de inundación. Que la gente nos ayude a evitar estar tirando escombros en los ríos y arroyos para evitar el estrangulamiento de estos y que cuando vengan las bajadas naturales de agua, pues se encuentren libre flujo y no obstáculos que provoquen los desbordamientos y las inundaciones. Yo creo que la población aquí tiene un papel fundamental, yo lo he dicho, los gobiernos municipales, el estatal y el federal, estamos haciendo lo que nos toca, pero para poder lograr los objetivos que necesitamos lograr algún día, es básica la participación ciudadana. Sin esto no avanzamos. ¿Con agua está también en este comité que mencionaste? Por supuesto, Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de la Defensa Nacional, está la Secretaría de Gobierno, está la Comisión Estatal de Agua, la Secretaría de Obra Pública, la Secretaría de Comunicaciones, está la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, Desarrollo Social y Humano, el DIF estatal y de manera particular a partir de esta semana tenemos como invitados todos los lunes a los directores de Protección Civil de los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato, León, Abasolo y Pénjamo, que son seis ciudades que hemos tenido antecedentes y un inicio de temporada con reportes frecuentes. Entonces queremos que estén participando en estas mesas los lunes para que podamos estar activando los mecanismos y los recursos necesarios para disminuir la probabilidad de ese riesgo de inundación. ¿Recomendaciones en lo particular? ¿La gente que viva cerca de un arroyo o que va de paseo? ¿Qué es lo que deben evitar cuando se acerca una tormenta? Así es, mira, yo creo que todos tenemos primero que hacer limpieza en casa, desde evitar el taponamiento de los drenajes naturales de azoteas o en los patios para evitar que la lluvia se nos meta a nuestro hogar. Y si ya vamos a otros lugares que son los de paseo, los de trabajo, los de estudio, primero yo creo que los medios de comunicación como Zona Franca continuamente están hasta emitiendo pronósticos de tiempo, comentarios acerca de lo que se espera para el día siguiente o las próximas horas. Y en base de ello tomar las providencias que sean necesarias para poder realizar las actividades normales y con seguridad. Otra situación que tenemos que hacer es, cuando vayamos a la zona rural, a la gente del campo no hay que olvidarla, ellos lo conocen bien, pero a veces hay sus gentes temerarias. Hay crecidas de ríos, que son ríos que son de respuesta rápida, le hacen confianza, quieren cruzarlo en el vehículo o la camioneta y estos son puestos a flotación. Y hemos tenido en años anteriores las tragedias de que arrastró la camioneta o arrastró el vehículo, inclusive en semovientes y caballos, lo hemos visto que la gente se quiere meter. Entonces, invitarlos a que no crucen. Cuando los ríos llevan agua, hay que ser respetuosos de la naturaleza y no invadir zonas inundables, tampoco en la zona rural, porque esto está cambiando. Muy bien. Bueno, pues es a lo que hay que estar atentos. Se espera todavía mucha lluvia, julio y septiembre particularmente, julio, que le faltan 15 días. Entonces, hay que estar atentos. Por su parte, las autoridades cuidando el tema de que nuestras presas no se excedan. Así es, estamos con ese compromiso. El total del almacenamiento del Estado, la capacidad de almacenamiento, ¿en cuánto está ocupada en este momento? En las principales presas, que es las que sí tenemos un dato fidedigno, el almacenamiento en las presas, incluye aquí el monitoreo de Conagua, debo decirlo también la presa de Tepuxtepec, que está en Michoacán, porque esa presa continuamente está desfogando, porque hay una generación de turbinas para generar energía eléctrica aguas abajo, y que esa agua llega a solís. Entonces, realmente nosotros nos preocupamos, el almacenamiento en el Estado de Guanajuato, en sus ordinarios, es de 1.397 millones de metros cúbicos. Y a la fecha traemos un porcentaje del 83.5. Alto, ¿no? Para esa parte del lado. Así es, si necesitamos bajarlas mal. Aprovechar estos huecos que nos da la naturaleza, como estos últimos cinco días, para poder hacer esos manejos y disminuir los almacenamientos. Muy bien. Pues ahí están los datos sobre el tema de lo que esperamos en materia de clima y las prevenciones y cuidados que hay que tener. Con Luis Antonio Huereca, el director de Protección Civil del gobierno de Guanajuato. Muchísimas gracias. Estaremos, yo creo, quedando en lata cuando regrese el temporal, ¿no? Para ver cómo va todo. Claro, con mucho gusto y no es ninguna lata. Lo hacemos con mucho gusto. Andamos muy ocupados en ocasiones, entonces cuando se pueda, Kiko, sino por teléfono. Claro que sí. Gracias, doctor. A la orden. Continuamos.